Se creó recientemente en el norte de la provincia de Córdoba el consorcio de gestión integrada de cuencas hídricas. Para ello trabajarán en conjunto los consorcios canaleros, los camineros y los consorcios de conservación de suelos en una zona que abarca ya las 300.000 hectáreas. Estuvimos presentes en forma exclusiva en esta importante reunión. Soñar no cuesta nada, pero uno también por ahí le pone racionalidad a los sueños y los aplaca un poco. Pero la verdad es que hemos avanzado mucho y fuimos creciendo. Y el boom o la explosión la tuvo con la gestión del ministerio de la gestión pasada de buzo y la continuidad que tiene actualmente. Y ahí sí, ya habíamos hecho todo un trabajo a nivel público, a nivel privado, de conocimiento, de toma de conciencia y demás. Y ahí explotó y despertó y bueno, así es como hoy hay 35 consorcios de conservación de suelos. Tenemos un presupuesto, el presupuesto ha ido creciendo, estamos apoyando a los consorcios en materia administrativa, estamos apoyándolos en materia de financiamiento para proyectos técnicos, creamos un fondo para terrazas, para construcción de terrazas a tasa cero, interesante, un programa de apoyo con maquinaria para conservación de suelos, que viene creciendo ese programa. De hecho, hoy hemos entregado 4 tractores, 180 caballos doble tracción, de varios, de una serie larga de equipamiento. Fuimos madurando hacia los consorcios de gestión integrada de cuencas, donde integramos canaleros, camineros, conservación de suelos, y en el caso del norte de Córdoba, usuarios de aguas subterráneas, de manera tal de ir pensando de otra manera en gestionar los recursos naturales. Como les decía, una satisfacción, por un lado institucional, o como representante de donde me tocó participar, como en el INTA, o en la asociación de regantes, o en las organizaciones de productores, pero personalmente es una gran satisfacción haber podido recorrer un camino tan extenso desde aquellos comienzos donde empezó Mapa de Suelo, donde empezamos a trabajar con la siembra directa, y con toda la solución a los pequeños y grandes problemas que se generaban, y llegar a una organización que ya veníamos declamándola hace años. Pero bueno, había que tener la decisión política, la capacidad de gestión, y la capacidad de organización para que eso se transforme en una realidad. Con mucha emoción, porque es un momento, como vos decís, de síntesis de un camino recorrido, donde en algún momento se definió hacia dónde se quería ir, y hoy, en términos de hechos, estamos cada una de las organizaciones de las instituciones aportando lo que podemos aportar. Así que muy contento. Una idea transformada en valor. Y acá hay una idea que hacía rato que estaba dando vuelta, que se transforma en valor. ¿Para qué? Para que en un territorio de 300.000 hectáreas se haga una gestión distinta de las cosas. La verdad que desde el Colegio de Ingenieros Agrónomos estamos muy contentos por el día histórico que se esté viviendo acá en Sinzacate, por este lanzamiento del manejo integrado de cuencas. Y queremos destacar que en este territorio hay muchos colegas que asesoran productores, que también son productores agropecuarios y tienen un rol importante en el manejo de la cuenca. De hecho, el coordinador es un ingeniero agrónomo. Sí, sí. Omar Candela, desde hace 10 años, está trabajando codo a codo con los productores. Él es productor y asesor. Así que desde ahí, desde el colegio, vemos que nuestra presencia en este ambiente ayuda y colabora. Y estamos obligados todos a seguir mejorando nuestra capacidad profesional para dar nuevas herramientas en el trabajo del manejo de la cuenca. Ustedes también, particularmente desde el colegio, están trabajando desde hace mucho tiempo con la Comisión de Suelos. Contame cuánto hace que están trabajando y cuáles son los objetivos. Mirá, ¿desde cuándo? Es desde el momento mismo, desde que los productores piden asesoramiento con los ingenieros agrónomos. Desde la Comisión de Suelo, desde la Comisión de Agroforestal, desde el manejo periurbano, el colegio tiene muchas áreas de trabajo que están vinculadas a lo que es la conservación del medio ambiente, porque hay una ley marco que nos gobierna a todos los ciudadanos, que es la ley ambiental nacional y provincial, y está a nivel ya de lo que estamos pisando, la ley de suelo. Que el agrónomo tiene un rol importante en esto. Y desde ese momento que estamos involucrados en la gestión, tanto público y privada, digamos, ayudando a la conformación de la ley, en el vínculo de la sociedad rural, por ejemplo, en este caso, en Jesús María.